que más amigos suscriptores de youtube sean bienvenido a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien hoy va a ser sobre una nueva aplicación de whatsapp que og whatsapp la versión 8.75 como siempre en la descripción del vídeo trae el link pero antes que nada si es nuevo que está pasando por este canal me puede dar buen like un buen comentario suscripción y puedes compartir este vídeo que me ayudas cada día y le das en primera opción como siempre explico antes de hacer la instalación de este whatsapp tienen que ir al whatsapp normal hacer una copia de seguridad después lo eliminan y pasan a este para que para que la copia de seguridad aparezca o si no este whatsapp lo puedes usar como segunda línea puede dejar aquel instalado y con este puede usarlo de segunda línea para que tenga otro número así que ya sabes le hacen guardar le hacen aceptar y le hacen abrir yo tengo el plaza normal instalado y este lo voy a hacer como lo voy a usar como suceso como segunda línea así que vamos a hacer la primera opción le hacen abrir le hacen abrir le hacen permitir aquí te aparece restaurar pero yo lo que voy a hacer aceptar y continuar voy a poner mi número de teléfono le damos siguiente y ahora le damos en ok continuar permitir y ahora esperar que nos llegue nuestro código de confirmación ya después que nos haya llegado nuestro código de confirmación lo ponemos y ahora si automáticamente hace el escaneo aquí lo como siempre vamos a continuar permitir aquí ustedes le dan si se le copia de seguridad usted le dan con su permiso pero yo no ya que este va a ser mi segunda línea yo voy a poner mi nombre le doy siguiente bueno ya estos son las nuevas configuraciones que te trae le doy en clic ahora si ya por defecto si te das cuenta te muestra que están los chat por un lado los grupos por otro lado y esas cosas así que vamos a entrar ahora a la parte de arriba te aparece para activar o desactivar el golf live puedes activar o desactivar modo oscuro ya que puedes elegir y vamos a activar otra vez ya que me gusta más modo oscuro puedes buscar los contactos que quieras buscar y todo esto y al lado están las configuraciones así que le das aquí la configuración y tanto así que le doy en más y muestra para buscar un contacto también aparece para sincronizar o hacer un mensaje de programado también para esta opción no sé qué es también aparece para personalizar tu whatsapp así que vamos a entrar a las configuraciones y entramos a lo que es la privacidad y seguridad aparece para acoger tu última vez en privacidad este contacto aparece para ocultar los tics azules ocultar el segundo tic ocultar el micrófono azul ocultar escribiendo y ocultar grabando en los grupos también te aparecen las mismas opciones para desactivar y en los brokers también también puedes personalizar tu privacidad en los chats en las llamadas puedes elegir quien puedes que te llame todos mis contactos acepto mi contacto acepto ceso al contacto o nadie en los chats puedes deshabilitar la etiqueta de reenviado o sea que le permite reenviar mensajes sin la etiqueta de reenviado también anti eliminar mensajes que las otras personas no pueden borrar tu mensaje muestra los tics azules la persona solo ve la tics azul después de responderte en los estados puedes ocultar el estado de alguien puedes también eliminar anti estado pero el estado de auditorio eliminado no será el mapa usted si hay que eliminar un estado usted no se va a eliminar también en seguridad después de seguridad sea lector de huella patrón o pin así que el lector de huella aquí lo que te dice que va a escanear tu huella enseguida así que es más confiable y puedes poner inmediatamente después de un minuto o 30 segundos así que ya sabes y si quieres cambiar la constancia ya sabe que cuatro veces cero cambiar el patrón pregunta recuperación cambia el fondo de pantalla hacer patrón invisible y saltar la vibración de patrón así que en add-on puedes elegir los tipos de stickers los paquetes de stickers los workflow y paper también los puedes elegir y las actualizaciones también te aparece la actualización y si te das cuenta que esta es la versión 8.75 ya en temas puedes elegir los temas que te trae la aplicación puedes mirar lo que te trae y puedes seleccionar cuál es que tú quieres ya eso va dependiendo con tu internet últimamente tengo terminado así que me demoran para cargar usted elige espera que cargue y le van a y lo seleccionan y dan en instalar también pueden cargar el tema que si usted tiene algún tema guardado ustedes lo buscan yo un ejemplo que lo tenga aquí en descarga elijo el estilo de cualquier tema que yo haya puesto y usted automáticamente le tiene que salir el tema a este fue el tema que yo le he configurado y si usted quiere entender su tema no puede dar comentarios y yo sólo estaré pasando así que me gusta que este whatsapp tiene muchas configuraciones cosas que aquellos no tienen eso que me trae cosas que me están gustando así que vamos a elegir los temas puede que el tema que tú quieras también te voy a poner es otro tipo de tema estilo de ios pero negro vamos a elegir la versión negra y ahora mira que es bastante diferente así que usted lo pueden dejar a su gusto cualquier cosa no puede dejarlo comentar y te pasaré cualquier otro tema que tú quieras también pueden guardar temas pueden restaurar temas de preferencia y diversos temas es universal puede configurar los colores o sea pues que tú seas quien elige cómo quiere que sea tu whatsapp tu chat y todo eso puede elegir el estilo que sea de estilo whatsapp normal o estilo de whatsapp ios o de one facebook android o el sistema de emoji que experimentar puedes elegir el estilo de fuente cualquiera que te guste los iconos que se vea ya que si se te cuenta como hiciera negro puedes elegir el icono normal para que no se den cuenta que es tu icono también puedes cambiar el icono de notificación que cuando te llega a notificación puedes elegir cualquiera de estos iconos y oculta los archivos que te mandan que cuando te mandan algún archivo tanto como fotos vídeos de gistos puedes ocultar para que no se te va en galerías también puedes elegir copia de seguridad hacer una copia de seguridad como pase de un teléfono a otro tenga tu copia de seguridad los ajustes que ellos son un idioma la aplicación tarjeta de conversación desactivar notificaciones desactivar el contador y muchas configuraciones más que te trae este whatsapp también puede enviar imágenes a máxima calidad te acuerdas que cuando tú mandas fotos por whatsapp pierdes calidad con esta acción tú puedes elegir qué calidad tú quieres que se mande hasta 6 megabytes mira que el límite es mucho mejor ya que después de proyecto es de 1 mega puedes activar el límite de imagen que máximo puede ser de 10 hasta 30 eso tú lo puedes activar para que puedan mandar más ya lo que en pantalla principal puedes elegir lo que la barra superior fila botón botonación flotante cuando te llega un mensaje por ese estilo messenger y el que tú quieras puedes ocultar el divisor de charles activar aviso de contacto todo el aviso de contacto como aquí este link te muestre quién está en línea y contacto en línea puedes también personalizar la pantalla de conversaciones son la barra y todo esto así que amigos ya esto es todas las configuraciones y te muestra también lo de los wikets eso es toda la configuración espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda o algo en los comentarios pero tú me gusta su ficción y si quieres hacer más aplicaciones de whatsapp déjame los comentarios de un nuevo vídeo un saludo para juanda youtube que sube el vídeo y fue el primero que el cliente yo saludo para emmanuel lópez saludo para el villano y lo que educar el tumor amigos saludos luego en el próximo vídeo y te dejo esto si te gustan